Hola amigos, bienvenido al canal. Vamos a ver dos circuitos de protección basándose en el relé de 12 voltios. Para ello uniremos los cátodos de dos leds, el rojo y el verde, y que la parte común será la que lleve la resistencia de carga. Por otra parte conectaremos el VT548 al potenciómetro y a la resistencia. De esta forma nos va a ser más comprensible el vídeo y además agilizaremos en cuanto al tiempo. Conectamos el colector a la parte de uno de los terminales de la bobina. La resistencia va en serie con el potenciómetro configurado como un divisor de tensión y proporcionando una corriente regulable a la base del VT548. Los indicadores irán al rojo al pin que normalmente o al terminal que normalmente está abierto y el verde al que está cerrado. La resistencia de carga la conectaremos junto al emisor y al potenciómetro. Para alimentar este circuito aplicamos con un cable al terminal central del conmutador, a la parte común y al otro extremo de la bobina. Colocaremos la carga, en este caso es una una bombilla led al pin que normalmente está abierto y el otro extremo irá a la parte del negativo que irá juntamente con el emisor y la resistencia. Ya tenemos el circuito ensamblado, ahora solamente toca aplicarle tensión. Colocamos el más 12 al rojo y el cable negro irá juntamente con el negativo. En este caso es un ejemplo. Ajustaremos a 12 y medio el potenciómetro. Ahora bien, el circuito actuará cuando el valor sea inferior a 12 voltios estará desconectado y cuando sea superior a 12 y medio empezará a ser operativo o estar en carga. Es un circuito bastante interesante y que le podemos dar muchísima utilidad. Por otro lado tenemos otro circuito de protección contra cortacircuito y usaremos el relé de 12 voltios, el 2N2122 y va a ser exactamente muy parecido el circuito al que hemos visto anteriormente. Dos diodos led con lo cual el cátodo es la parte común y negativo que irá con una resistencia y soldaremos el transistor, los extremos a los extremos del potenciómetro y la base irá a la parte central. El potenciómetro será el que determine el voltaje que reciba la base del transistor. Una vez que ya tenemos soldado el transistor y el potenciómetro, soldaremos los leds a la salida de lo que es el relé y la resistencia de carga irá a un extremo del pin de la bobina. Soldaremos el potenciómetro que irá al terminal que normalmente está abierto y el otro irá al otro extremo de la bobina. Conectaremos un pulsador, el positivo irá juntamente a la parte común del pin y el negativo al otro extremo de la bobina donde está la resistencia de carga que lo tiene. Ahora usaremos una bombilla como carga que la conectaremos al negativo y la otra parte, el otro hilo de la bombilla irá al terminal que normalmente está abierto. Ya tenemos en sí todo el circuito construido. Aplicamos 12 voltios y al pulsar vemos que la bombilla se enciende y se apaga, no se queda encendida. Para ello hay que ajustar la sensibilidad del potenciómetro y ahora vemos que se queda encendida. En este caso en el momento que hay un corte circuito en la salida automáticamente salta el relé. Es un circuito muy básico y además de gran utilidad sobre todo para las fuentes de alimentación. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones y si tienes algún comentario déjamelo en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.